El Museo de la Basílica de Guadalupe El Museo de la Basílica de Guadalupe es un espacio museístico que hace un trabajo de evangelización, de transmitir el mensaje guadalupano, pero a través del patrimonio cultural que resguarda. Tenemos una colección, aproximadamente, de 4.000 objetos que combina, obviamente, lo que son objetos litúrgicos, objetos religiosos, pinturas, nuestro fuerte, digamos, es las pinturas de arte virreinal. Tenemos también algunos textiles, esculturas. En fin, es una rica colección que tiene mucha variedad. El Museo de la Basílica de Guadalupe en 2019 tenemos la colección más grande de exvotos guadalupanos, es decir, los cuales se agradece a la Virgen de Guadalupe. Cuando se construye la Basílica Nueva, se decide que todos estos espacios sean donados para el museo, porque, pues, obviamente, era muchísima obra y las cuatro salitas que originalmente tenían, pues, no eran suficientes. Orgullosamente puedo decir que muchas de nuestras obras han estado fuera del país en museos importantes como el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York y el Museo de Louvre, por ejemplo, en París. Tenemos, por ejemplo, algunos eventos culturales que vamos organizando, ¿no? De siempre tenemos las Noches de Museo, que son los últimos miércoles de cada mes. Estamos participando en el programa de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. No es necesario ser creyente. Si uno es creyente, bueno, pues, se disfruta mucho más porque comprende la espiritualidad de este lugar. Pero si no lo es, también es un lugar muy interesante porque lo que estamos viendo es parte de nuestra historia, de la historia de nuestra identidad mexicana. No. 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 No.